Hola, hoy me he pedido rojo para mi patina Bueno, a ver si voy a voltear No, acá voy ¿Cuántos? Uno, cinco, tres, cuatro Cuatro Y yo un niño de cual ropa Pero los dos Bueno, yo voy a dar una pelota Pero yo quiero Bueno, ahí nomás La voy a montar Bueno, eso ya es todo Y estoy feliz Ya en una hora ya va a llegar Bueno, en una hora ya logramos Y veamos cómo se nos llega Chao Amis